¿Y me dejan a dos? ¡Me dejan a dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es una porquería de juego! ¿Para qué te esfuerzas? ¡Esto juego es una porquería! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a poner bien gay, voy a agarrar la bazooka de aquí que tengo yo. Me voy a poner aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Un desconocido intenta atacarlo para robar su coche Es ahí cuando el sujeto saca sus increíbles garras y hace huir al ladrón Tras difundirse el video, personas en todo internet creen que se trató del verdadero Wolverine No, ahorita no... No, ahorita no... ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, fuck. Ah, no, man, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck.